Vamos a partir por materiales y después, perdón, vamos a partir... Hola que tal, bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simón Oca con Mosca Hoy día estoy haciendo un unboxing un poquito distinto, ya van a ver por qué en el transcurso del vídeo Me tomó harto tiempo porque lo tuve que filmar en varias partes Comentarles que, bueno, mientras voy abriendo acá les voy contando Algunos sabrán, otros no tanto, que me estoy mudando de país Lamentablemente los planes que tenía se han ido trazando estas cosas Más con la pandemia ha sido problemático Yo pensé que me iba a ir antes Pero sucedió que por esas cosas de la vida voy a poder pasar toda la temporada acá en Chile Yo había vendido mi kit completo de atado No pensaba comprarme otro, como tampoco pensaba comprarme otra caña Miss Maniac Pero la tuve que comprar, voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo Porque voy a estar toda la temporada de pesca acá Voy a estar guiando aquí en www.simonuca.cl Pueden agendar sus salidas guiadas Y también ahí mismo pueden reservar sus moscas Porque voy a estar haciendo moscas a pedido nuevamente No son todos los patrones, son algunos nomás Y para armarme de mi equipo de nuevo Compré algo no básico básico Pero tampoco tope de línea Y les voy a ir contando en la medida que vaya desarrollándose este vídeo Con los unboxings de las distintas casas comerciales que me apoyaron En este caso, esto de acá es de Ruta 55 Muchas gracias a los amigos de Ruta 55 Ellos me regalaron el despacho Así que muy contento, muchas gracias En Ruta 55 es donde pillé la prensa Que según yo, es la con mayores prestaciones por el precio Viene en este estuche, como pueden ver Es un estuche de tela Se llama River Rans Se las voy a mostrar Ahí está Es con fijación a la mesa A mí me gustan con pedestal Pero El pedestal se vende aparte Esa es una de las ventajas de esta prensa Pero como no sé cómo me va a ir en el negocio las moscas Preferí comprarlas así Y más adelante Si ustedes me compran suficientes moscas Voy a poder comprar el pedestal La ventaja de esta prensa Que a pesar de no ser Es rotatoria Pero no a pesar De tener el eje cambiado Bueno, a ver les voy a ir explicando cuando la arme Pero es rotatoria Se siente bien al tacto Hay piezas acá de aluminio Es con lever Voy a tratar de apuntar ahí Es bastante fino No sé las dimensiones de los anzuelos Les voy a ir contando En un poquito más adelante del video Para que no se pierdan Tiene un ajuste acá Y esto es bastante ancho Hay mesas que son bastante anchas Así que Bien Lo otro Esto me lo regalaron No lo compré Muchas gracias amigos De Ruta 55 Es un nipper Estos nippers Son clásicos La ventaja es que viene con Un lugar donde afilar El precio de esta prensa No recuerdo muy bien exactamente Anda por los 35 A ver 36.500 Y la base Se vende aparte Vale 17.500 Así que Más adelante Si es que me hacen Harto encargo Voy a comprar Que otras cosas Compré Un wood finisher En Ruta 55 Si se fijan Es Ruta 55 Así que la vamos a estar probando También Se ve de punta Bastante fina No se despeguen Del video Y Hilo rojo Para atar La famosa Red Dark Me ha dado muy buenos resultados En la región de los ríos Estuve probando Hace unos días atrás Vean ese video El mismo video De la Caña Nymph Maniac Donde salimos a pescar Con Juan Ortiz Y Conar Rodríguez Lo otro que compré Es Este Milar Que es también Para hacer La Red Dark Pero para hacer la Red Dark No están todos los materiales Ahí Así que La mayoría de las plumas Y cosas Las compré En otro lado De todas formas Los amigos de Ruta 55 Se especializan en perdigones La Red Dark No es un perdigón Pero si quieren Cualquier cosa Para perdigón Ellos lo tienen Bolas de tungsteno Anzuelos Resinas UV Etcétera Así que Bueno Ahora vamos a hacer El unboxing De las cosas Que mandó Chile Pesca Mosca Y los amigos De Fly Fishing Store Y después de mostrar Todo eso Vamos a ir a la mesa Y les voy a dar Mi experiencia Porque Lo que sigue en el video Es ya Probando Esta prensa Que es lo que yo creo Que es lo que más quería probar Vamos entonces Ahora Con los amigos De Fly Fishing Store Porque Como les comentaba No todo lo compré En Ruta 55 Vamos a hacer La misma operación Comentarles que En el caso De Fly Fishing Store Los productos Demoraron un poquito Más en llegar Más rápido en llegar Fueron Ruta 55 Llegaron de un día Para otro Compré Para hacer perdigones El Bon Ah me equivoqué Bueno El Bon Black Dry Una linterna negra Una linterna negra Linterna UV Plumas rojas Para la red Dart Cobre Y este material Semperfly Que es el micro Glimp Tincel Para hacer El Perricón Café Que estoy vendiendo Y por último Unos Bit Head Para las Moscas Aquí Si la cagué Porque El que andaba buscando No era el Black Sino que era el Transparente Pero no importa Vamos a salir jugando Bien Finalmente Los amigos De Chile Vesca Mosca Llegaron juntos Con los de Fly Fishing Store Se demoraron Lo mismo Donde puedo abrir Aquí está Y aquí compré La mayoría de los materiales Vamos a dejar caer Ahí nomás Se supone que eso es todo Resina Gulf Para el Saco Alar Aquí Voy a tener que ver Cual de estas dos Vendo Resina Gulf Transparente Por eso decía Que vamos a salir jugando Igual Plumas de Pago Real Para la variación De Peasant Tail Perdón Plumas de Peasant Tail Para la variación De Peasant Tail Hilo Negro Para el atado De las Moscas Ahí está Rosado Para la Red Dart Esta para la variación De la Hares Gear Variación de Hares Gear Esta es para la variación Que hago de La Peasant Tail Esto es lo que uso De collar Muy bueno el material Pero Lo mezclo con este negro Bueno Compranme las Moscas Van a ser lo buenas que son Este material Para Red Dart Perdón La Coolie Roja La Coolie Verde Este material Para la variación De Peasant Tail Este material Para la Red Dart Compré Un punzón Porque ya no tenía Lo vendí Venía en esta bolsita Red Dart Anzuelos Para la Red Dart En dos tamaños Un Portabobina Porque no tengo Y Bolas de Tumsteno Ranuradas Para Las Moscas Y finalmente El gallo de león Y todos estos materiales Incluida La gasolina Los vamos a poner En la mesa Y vamos a Hacer algunos comentarios Con respecto Porque ya tengo Todo lo necesario Para Vamos a poner aquí Empezar A atar Las Moscas Que me pidan Que están disponibles En la página web En www.simonocaconmosca.cl Entonces vamos a En la mesa Repasar lo que tenemos Porque vamos a Separar Materiales De herramientas Para que vean Lo básico que necesito Y suficiente Para atar Esas moscas Vamos a partir Por herramientas Y finalmente Nos vamos a ir A materiales Lamentablemente Aquí cometí un error Pero Fácil de solucionar El que me quiera Comprar Una resina Negra Para hacer Los sacos balares De sus perdigones La estoy vendiendo Con un 20% De descuento Está como pueden ver Sellada Recién llegada Ok Ya estamos En la mesa Ya Vamos a ir cambiando Los ángulos Obviamente Pero para resumir En herramientas Lo básico necesario Sería La prensa Para firmar Los anzuelos En mi caso Vi que fuera Rotatoria Ya vamos a explicar Un ratito más Cuál es la diferencia Entre esta rotación Y la rotación Con ángulo Este encendedor No lo compré No lo vieron En el unboxing Pero Ya lo tenía Es importante Tener un encendedor Cuando uno trabaja Con resina Para sacarle Las burbujitas Etcétera Webfinisher Que va a dependerse Que les gusta Hacer los nudos A mi me gusta Por temas De durabilidad En las moscas Especialmente Las moscas Que estoy atando Para mis clientes Que tengan un buen nudo Pero al tanto A un webfinisher He tratado De hacerlo Con los dedos Incluso Creo que tengo Un video E incómodo Así que finalmente Lo hago Con un webfinisher Porque no me he acostumbrado A un tema De costumbres A los dedos Después tenemos Una bobina En este caso Es una bobina Headline De poste cerámico Si van a atar streamers Y generar mucha presión Se recomienda Acero Idealmente Con punta de diamante Una tijera Un punzón En este caso Este punzón Tiene la particularidad Que también Se pueden hacer nudos Un half hitch Pero Eso es Y en el caso De las personas Que trabajen Con resina V Una linterna V Esas son las herramientas Que compré Descontando Obviamente El encendedor Hay una que no compré Porque puedo fabricar Yo Que es un palo de helado Con velcro Ya lo vamos a hacer Creo que lo filmé Y si no lo filmé Es re fácil Agarran velcro Agarran palo de helado Lo recortan del porte Le ponen Cianocrilato Y lo pega Y ya Y con eso ¿Y por qué lo menciono? Porque Para soltar Los pelitos Del Dubin De máscara de liebre En la Justamente En la mosca Máscara de liebre Me gusta usarlo Hay unos Estonfos más caros Pero Con eso Anda Y con eso Sería No necesitan Mucho más Para Empezar A atar Y aquí El precio Va a depender De lo que quieran Gastar Como mencioné En el unboxing Esto anda Alrededor de los 36.000 pesos La bobina Cerca de los 10.000 pesos Esta tijera Hay obviamente Más caras Y más baratas Pueden partir Con la que tengan Pero esta tijera En ruta 55 Anda por los 5.000 pesos La probé Y ha hecho Una mosca Con esto Y me ha andado Bien El whip finisher También da por ahí Por los 5.000 pesos El punzón Por los 3.000 Y esta En fly fishing store Ellos la probaron Con las resinas Solares Y dicen que Sella bien Yo la probé Con una resina Golf Sella bien Hay que esperar Un ratito Un ratito Más De lo usual Con una linterna Más potente Como La V-Giro Que venden En Chile Pesca Mosca Porque esa seca Casi instantáneo Pero Para los efectos De lo que yo estoy haciendo Puedo esperar un poquito Estos materiales Como les decía No revisten Mucha Revisión Ya les mencioné Lo que pensaba De la linterna Y Voy a cambiar El ángulo De la cámara Les voy a mostrar Algunas observaciones Que tengo Con esta prensa Recordar lo que mencioné Al principio del unboxing Que Más tarde Se puede comprar La base Que a mi personalmente Me acomoda más Porque estoy Acostumbrado Ok Vamos a la prensa Entonces La tengo Puesta acá en la mesa Con el Ciclamp Es bastante Amplio Por lo tanto En mesas anchas Cabe Pero no es tan amplio Para mesas muy anchas De grosor Ahí no va a caber Tiene Esto Angulado Viene con una llave Allen Para recordarles O no tengan que volver Con el video hacia atrás Y Un estuche De Tela de algodón Para guardar La llave Allen Sirve porque Aquí por el lado Que ustedes no están viendo Tiene un perno En Allen Para darle El apriete Para El ángulo En que queremos Que la prensa esté También tiene un perno Se lo voy a mostrar La voy a rotar Ese perno Ahí Sirve para Darle la tensión Si queremos Que Gire Fácilmente O no Si se fijan Gira Por lo tanto Es giratoria Sin embargo Al ser Una prensa De ángulo Fijo Y que el giro Es directo En el eje De giro Donde afirmo El anzuelo Quiere decir Que Vamos a hacer Una prueba Con algo Que puedan ver El ajuste Para poner A suelos más gruesos O más delgados Se hace Atornillando O desatornillando Esta parte Entonces Ahí El alambre De este punzón Es bastante grueso Para que se hagan Una idea Y así Lo puedo girar Sin embargo Las prensas Rotatorias Que tienen Un ángulo Acá abajo Y la cabeza De la morsa Está Desplazada Del eje De rotación Me permite Poner Un anzuelo En donde Su espalda Queda en línea Con el eje De rotación Y así El anzuelo Al girarlo La espalda O tija Del anzuelo Se mantiene Estática En el caso De este Vamos a Poner un anzuelo Para que lo vean No se mantiene Estática En mi caso Para las moscas Que estoy atando No me complica Pero se los menciono Porque Especialmente Para streamer O moscas Más grandes Puede ser un tema Estoy tomando Un anzuelo Número 14 Vamos a apretar Les recuerdo Que este Es el ajuste Vamos viendo Uno Queda firme Y no resbala Pero al girar El ángulo De esto Ya está acá abajo En vez de estar Acá arriba Voy a tratar De mantener Esto fijo Si se fijan Se mueve Hacia abajo Eso pasa Cuando El eje No está compensado Pero como les decía Yo lo quiero Para que se me haga Más fácil Secar Cuando está Con resina Para aplicar La resina Y secar Poner algo De material No es tan complicado Pero si es que Ustedes van a dar Moscas más complicadas Les puede ser Incómodo Finalmente Lo único que le encuentro Malo a esto A ver Antes repasemos Algunos temas Esta parte de aquí Lo que ven Gris Es aluminio Lo que ven en negro Es acero Incluso la base Es aluminio Esto es acero Estas dos cositas Que ven aquí Y ahora si Son unas gomitas Que se agradecen Para cuando Quiero girar Pero lo que a mi Me incomoda De esta morsa O prensa Es que Tiene un pequeño juego Ahí Justamente Aquí En el eje Esta parte de acá Afirma Toda esta cuestión Y tiene un pequeño Movimiento Independiente A no ser que Aprete el perno Que ajusta El giro Y lo apriete Bastante Y ahí ya casi Ni se mueve Lo que si yo voy a hacer Y les voy a mostrar En otro video Como hacer el ajuste Porque encuentro Que tiene un buen precio Vamos a aplicar Teflon Ya les voy a mostrar No se pierda en ese video Pero eso es lo que Quería mencionar De la prensa Porque dentro De las cosas Es Lo que me salió Más caro Después de las resinas Las resinas También son relativamente caras 18.000 cada uno Pero esto Como fue lo más caro Les quería mostrar Los detalles De esta prensa La ventaja Es que yo creo Que después Haciendo el ajuste Que le voy a hacer Va a quedar súper buena Y si es que puedo vender Una 20 moscas adicionales Los que tengo en mi cabeza No voy a hacer El número exacto Vamos a comprar La base Así que si me quieren ayudar Y quieren revisar Ver la base Cuesta 17.000 pesos Tengo que vender La cantidad de moscas Necesarias Para hacer 17.000 pesos Son como 800 pesos Materiales Las vendo en 1.500 Me quedan 700 Así que tendría que vender Unas 25 moscas Para poder comprarme La base Vamos entonces A mirar los materiales Voy a mostrar algunos No más Pero les quiero mostrar Que se vea en la mesa Va a estar la descripción abajo Para que se hagan una idea Que hacen con 200.000 pesos Materiales y herramientas Las herramientas son fáciles Los materiales Son solamente para las moscas Que ya les indiqué Que hacía Y solamente consideran Atar 50 Red Dart en 12 Y 50 Red Dart en 14 Vamos con los materiales Entonces Ok Vamos entonces ahora A los materiales O también conocidos en Chile Como materiales Lo pronuncié mal Los materiales que ven aquí Corresponden Única y exclusivamente A las moscas Que vendo en el canal Nuevamente voy a dejar aquí Un link en la descripción Del video Y también aquí www.semanucato.mosca.cl Pueden comprar Las moscas que ato Y las moscas que ato Son La culi verde Para lo cual se requiere Hilo danville En 70 denier Y Culi verde O culi roja En este caso Me pasaron Crystal Flats Porque se les había acabado Pero venden un tincel De la marca Unimailar En que por un lado Es verde Y por el otro lado Es Rojo Y le sirve para atar La culi roja Incluido Las plumas De gallo de león Lo otro que compré Para la otra Moscateato Son Estas plumas rojas Junto con Ice Dab Peacock Ice Dab UV Rosado Y Hilo Rojo Que en este caso También hay 70 denier Y en caso Que no pillen Danville Pueden pillar El Dibus Color C06 En 12-0 12-0 Es el equivalente A 70 denier Finalmente Para La reddart Necesitan Pincel de mailer Con los perlados De todas formas Todas las moscas Que estoy mencionando Acá abajo En la descripción Del video Voy a dejar un link En como las pueden Atar Después Para la peasant tail Obviamente Compré En este caso Es La cola completa Porque Las ato mucho Especialmente Para mi personal Y obviamente Para las personas Que me compran Junto con la reddart También es bastante Famosilla Hace Me mencionó Olvido mencionar Que para la reddart También necesito Un hackle En este caso Compré café Pueden comprar De este soft hackle Da un poquito Lo mismo Si la quieren Con más vida Menos vida En el fondo Que los pelos Se muevan Más o menos Y para la pesantel El El Ice that black Con una mezcla De dark hair Hago ese collar Pero Además Necesitan Hilo de cobre Que también Pueden sacar De algún transformador De la casa En este caso Este es de 0,2 milímetros Simple fly Pueden pillar En Fly pitching store También De otras marcas Pueden pillar En chile pescamosca Tiene actos surtidos Yo compré Goteado Porque en algunas partes Para ahorrarme Un poquito más de plata En otras un poquito menos En fin Porque por ejemplo En chile pescamosca Esta linterna No la tienen Tan barata Tienen la gulf Y la gulf Para mí Para estos efectos Considero que es muy cara Porque estoy volviendo Latado solamente Para vender Porque mucha gente Me ha preguntado Por las ventas Y así El resto de los materiales No voy a seguir Dándoles la lata Pero se los quería mostrar Para comentarle Que entre las resinas Gulf La resina Que me equivoqué Solares Que estoy vendiendo En 15 mil pesos El precio Venta Calle Son 22 mil 900 La solar es black Esta es negra No estoy vendiendo En 15 mil pesos Para que El que esté interesado Me pregunte Está sin abrir Está sellado Entonces Entre todos los materiales Que ven en la mesa Más Las herramientas Que vieron recién Incluido materiales Como las resinas Más los anzuelos Gasté algo así Como 200 mil pesos Notar que Para los anzuelos JIC Es decir La red DART Estoy usando Anzuelos CPM De Chile Pesca Mosca Son muy buenos No se doblan No se quiebran Y para el resto De las moscas Estoy usando Anzuelos Doiku Muy buenos Anzuelos Incluso En el curso Que hice Con unos españoles Lo usan mucho Y lo están Recomendando Así que Muchas gracias Al amigo Andrés Vera Por Permitirme Comprar Los anzuelos Doiku A precio De distribuidor Así que Eso es Más o menos Materiales Ya vimos Lo que pensé De la prensa Y les voy a mostrar Después Cómo solucionarlo Así que Este video Espero que les haya gustado Les haya servido Para hacerse una idea De lo que cuesta Un kit intermedio Que no necesitan Tanto material Y pueden ir Abaratando costos Por ejemplo Con una prensa Un poco más barata Con menos material Y hacer 2-3 moscas Y La ventaja Verso un kit Que con lo que compré Acá Puedo hacer Muchas moscas Por ejemplo Fezzantail Versus Un kit comercial Como el de Hairline Que puedes hacer Varias moscas Pero no tantas De cada una Y son materiales Que vienen impuestos En este caso Tú los compras Sabiendo la mosca Que vas a atar Y en este caso Particular De Simónuga Con moscas De las moscas Que venden en el canal Son los materiales Necesarios Para atar Todas esas moscas Y son 200.000 pesos Así que ahora Espero que me ayuden Todos los que me Contactaron por moscas A poner sus pedidos Acá en www.simónuga.mosca.cl Para poder pagar Este kit Esta temporada Seguir atando moscas Para todos ustedes Y obviamente Al final de la temporada Voy a vender El kit No en 200.000 pesos Sino que A mitad de precio Para que estén atentos A esa publicación En las redes sociales Acá en Facebook También en Instagram También en Podemos pillar por ahí Twitter Voy a estar publicando Y también en el sitio web www.sumanuga.mosca.cl Cuando esté en venta Con los materiales Que me sobran Obviamente Así que espero Que esto les haya servido Para hacerse una idea A ustedes De un equipo intermedio De atado Con todos los materiales Necesarios Para las moscas Que pican acá Al menos en Chile Y en otras partes Donde las he probado El detalle De todos los materiales Que compré Los links Van a estar en La descripción del video Acá abajito Si les gustó este video Denle un like Compártelo con sus amigos No olviden de suscribirse al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad No olviden de suscribirse al canal